Muy buenas a todos, estamos acá en un nuevo video para el canal y bueno, traemos un video después de un montón de ton de ton de tiempo con un mes, un poquito más de un mes que no podía subir un video estuve muy ocupado y bueno este, eso no importa bueno, en este video vamos a ver presta atención el ataque que tienen las Valkirias, estas Valkirias que con la nueva actualización que no hablé creo que al respecto de eso este, las Valkirias de nivel 5 hacen un destrozo bastante importante y en el cual vamos a ver en este en este video, si, así tengo dos repeticiones para mostrarles de dos ataques que he realizado para comprobar el poder, la fuerza de destrucción que tienen estas chicas pelirrojas te quiero así que bueno, sin más, vamos a pasar a las repeticiones y vamos a ver que tan fuertes son estas Valkirias de nivel 5 bien, acá tenemos esta repetición si, es un ataque de guerra obviamente bien, si fíjense, 17 Valkirias de nivel 5 llego, en el castillo tengo 3 Valkirias más dos golems para soportar un poquito también el fuego de los del rival si, hay un hechizo de terremoto para dañar un poquito lo que viene siendo la base el ayuntamiento, las torres que hay en el costado dos hechizos ahí de saltos casi juntitos como para que haya bastante, ¿no? bastante radio de salto, ¿no? y bueno tiramos ahí los dos los dos golems que bueno que vayan haciendo un poquito lo que viene siendo de escudo de protección a nuestras Valkirias nuestros nuestros magos ahí todas las Valkirias que largué fueron entrando todas al centro y bueno los golems también fueron estampando algunas de los magigantes fíjense, las Valkirias, los magos los héroes también están entrando todos al centro algunas Valkirias ya entraron ahí al centro de todo y están destruyendo todo de una manera rapidísima, ¿sí? además se suman unos magos y los cuales, este el ataque queda bastante 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 poderoso, ¿sí? bien, por abajo el golems también que viene haciendo daño ahí le doy la habilidad del sentinela, ¿sí? está bien, estoy atacando yo soy ayuntamiento 11 yo estaba atacando un ayuntamiento de nivel 10 ¿sí? hay ligera ligera ventaja si pues ya tenés un héroe más tenés la Valkiria de un nivel más este pero igual era una idea que ya habían fallado y bueno había que sacarle dos estrellas como mínimo, ¿sí? en el y bueno el ataque estamos viendo que fue bastante bueno y y bueno gracias a la Valkiria, ¿sí? si vengan a este punto no sobrevivió ninguna Valkiria pero ya lo que lo que quería que hagan lo hicieron que era destruir toda la toda la base todo la el corazón de la aldea, ¿no? una vez que destruís el corazón todo lo que estaba por afuera no era de mucho daño habían torres de arqueras creo que un mortero si hay algunas torres de magos de las cuales no no te infligen mucho daño, ¿sí? porque las torres de arqueras más que nada pero pero bueno fíjese también me sobró un golen ahí ahí el rey va a morir con esa bomba gigante y nada nada más, ¿sí? un ataque bastante 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 bueno bastante bueno por si tres estrellas ganamos la guerra así que que bueno mejor todavía, ¿sí? muy bien en este otro ataque también este vamos con 18 Valkirias dos golems ¿sí? unos magos para acompañar ¿sí? tiramos el terremoto ahí en el corazón de la aldea que afecta al ayuntamiento que afecta también al águila a las dos infiernos es una aldea de nivel 11 de ayuntamiento pero no al máximo fíjense en las torres de arqueras torres de magos todo le falta a un nivel nada lo más peligroso de esta aldea sería la idea de artillería que está de nivel 1 que está de nivel 1 nivel 2 golpea fuerte igual por eso estoy atacando primeramente de ese lado para tratar de sacarme la de encima lo cuanto antes ¿sí? lo mismo dos hechizos de salto un hechizo de salto después para ingresar más al centro y bueno detrás de todos ¿sí? los goles las valquirias los magos los héroes ¿sí? que se van dispersando por todos lados ¿sí? las torres infernos estaban en un objetivo así que es mucho mejor para mis valquirias que les iban a ir golpeando de una en una de las cuales no le iban a hacer tanto daño ¿sí? este... bien acá tuve la suerte acá tuve la suerte de que cada uno fue por un carril diferente y... y pudo así acá tenemos en un costado a la reina tenemos del otro lado también a la isla de la movilidad de la sentinela tenemos al rey todavía tenemos valquillas que en este caso sí quedaron vivas este... ahora me gustó esta aldea era más facilita que la anterior ¿sí? pero bueno era un asuntamiento de nivel 11 que hay que hacerlo ¿no? por más que tiene tiene nivel bajo siempre hay que hacerle fíjense un montón de valquíris quedaron vivas y ahí estaban los perritos molestando al sentinela que el sentinela le chupa a tres huevos que le estén que le estén disparando los cachorritos así que pero bueno sí ahí lo de la habilidad a la reina para que termine de matar ¿sí? lo que más me preocupaba era la torre de arqueras porque bueno en el... todavía me quedaban por tirar unas arqueras y un esbirro así que bueno una vez que terminan con esa torre de arqueras ya está el ataque completamente y queda el cañón que lo destruimos fácilmente y bueno sin problemas ¿sí? así que que bueno estos han sido los ataques espero que les haya gustado que les haya servido más o menos la forma de atacar ¿sí? si bien las aldeas son fáciles la forma de atacar para mi gusto es bastante bastante interesante ¿no? a mí me sirve ya lo han visto y sirve ¿sí? lo mismo lo pueden hacer con valquirias de nivel 4 valquirias de nivel 3 no sé si después voy a hacer experimentos con la cuenta chica que la tengo a las valquirias de nivel 2 pero también se podría probar ¿no? obviamente este así que bueno las valquirias están súper poderosas y pegan duro en Clash of Clans así que bueno sin más me despido espero que les haya gustado si es así denle like suscríbanse para más y nos vemos en la próxima adiós por eso no hay problema ahí tomamos la cosa y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima